En estos videos hablaremos acerca de 3ds Max Y 3ds Max es la joya de la corona para lo que es el render o la visualización Algo muy importante es que tú puedas expresar tus proyectos de una forma más real Más acercada a lo que tú quieres entregarle al cliente Por lo tanto, 3ds Max nos va a ayudar mucho a obtener los materiales, las luces y las geometrías necesarias Para poder entregar una imagen fotorrealista, un recorrido, etc. El único gran dilema que tenemos con 3ds Max es que no es la herramienta líder para trabajar un proyecto arquitectónico Por lo tanto, aunque vamos a aprender a modelar de una forma muy dinámica y muy poderosa No es la mejor herramienta para hacer un proyecto completo Por lo tanto, solo cuando necesites hacer una geometría muy compleja la vamos a trabajar aquí y la vamos a importar a Revit Recuerda, Revit es tu columna vertebral, es en la que vas a trabajar todo tu proyecto Y aquí estaremos haciendo detalles, estaremos conectando el archivo, estaremos obteniendo el render Y estaremos haciendo todo lo que con Revit sería muy complejo o, como el render, sería un poco falto de calidad, por así decirlo Aunque en Revit quedan muy bien los renders, pero aún así aquí en 3ds Max vamos a trabajar incluso con Vray Por lo tanto, te invito a que chequemos esta herramienta Es el mejor programa para el modelado digital Es el mejor programa para empezar a trabajar lo que es un render y un recorrido virtual Por lo tanto, los invito a empezar a trabajar con 3ds Max